...de lujo de hoy, Bania Taborga y Connie, dos grandes voces talentosas, acompañadas de su super guitarrista Alejandro también, porque se viene un acústico de estas dos voces grandiosas que soy fan. ¿Cómo están chicas? Buen día. Buen día Grisel, pues encantadísima por la invitación. ¡Ay tía! ¿Te acordaste? Tía ya me dice. Bueno, yo feliz, contenta de estar aquí, como te digo, y ya, ansiosa porque sea mañana, porque ya llegó el gran día, ¿no, Connie? Así que esperando con ansia. ¿Dónde se van a cantar? Así es, la cita mañana es en Tía, Ñola, calle Sucre, entre Cobija y Tarija, en pleno centro de la ciudad. El acústico está súper variado, hay baladas, hay cumbia, hay de todo, así que yo sé que lo van a cantar, lo van a bailar todo, la vamos a pasar increíble. ¿A qué hora? ¿Hay que ir? Es tempranito, te cuento, Gris, están cuidando muchísimo todo lo que es bioseguridad, así que va a empezar máximo a las 8 de la noche. Y solamente entran 30 personas, así que reserven ya porque casi no queda. Ya, ya está lleno, está lleno, gracias a Dios. ¿A qué número hacemos la reserva? Al 671-53044, 671-53044, o también nos puedes buscar en Facebook o Instagram, Connie Carreón, Bania Taborga, Ale Moya también, y nos escribes y nosotros te reservamos una mesita. Listo, saludos a Ariel, dice Chichi. Ahora vamos a escuchar estas maravillosas voces. Vamos, chicas, el escenario es suyo. Gracias. Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Vieran qué feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, tomar, tomar, rogar es casi necesario Y así es, tú y yo Y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Muchas gracias Muchísimas gracias Los esperamos a todos